Puedes confiar 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 Quítale aquí la vida, pon en corazón el amado Hoy vengo a tu despedida, haz cuanto más te quiero como una desconocida A todo volumen, a todo volumen ¡Ay cómo se mueve, mueve, mueve! Así, así, se mueve como una gata Así, así, seduce con su mirada Así, 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 mueve su cuerpo de fuego Así, 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 se mueve y yo me muero Como se mueve, mueve, mueve Como se mueve la monaza Como se mueve, mueve, mueve Como se mueve la monaza Como se mueve, mueve, mueve Como se mueve la monaza Como se mueve, mueve, mueve Como se mueve la monaza En una aldea lejana vivían negros sin vol, que eran perdidos, muy buenos para el amor. Las chicas se vuelven locas cuando no vuelen pasar, el negro no se miraba, los dulces y novedades. Pero un día le prohibieron que se haga el picaflor, estaba seduciendo a cuantas mujeres encontró, las niñas fueron muy duras para el nero y todo Simón, olvidan ya las mujeres porque no todas las mujeres. Tenés cuidado Simón, para que no te pase nada, tenés cuidado Simón, así me distrae la gente. Tenés cuidado Simón, para que no te pase nada, tenés cuidado Simón, borránate como te inventas. Para Paolo, tenés cuidado Simón, así me distrae la gente. lógicamente vuestra presencia. Ahora bien, nos despedimos con este regalo de Zandunga, para ustedes bailarines de la zona. A bailar, a bailar, en la finalísima con Zandunga, y de nuestro segundo, larga duración, el éxito del mismo, La Calaca. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay, chico! Se está viniendo con todo este ritmo de La Calaca, tu baila, la negra es mía, tu baila, baila, tu placa. ¡Tiro, baila! ¡Arriba, pichín! A todo volumen. Si no fuese un temazo, no lo estarías escuchando a todo volumen. A todo volumen. ¡Saca, que saca, la cala! ¡Saca, que saca, saca la! ¡Saca, que saca esa alegría! ¡Saca, que saca la! ¡Saca, que saca la cala! ¡Saca, que saca, saca la! ¡Saca, que saca esa alegría! ¡Saca, saca la! ¡Ajá! Si no fuese un temazo, no lo estarías escuchando a todo volumen. A todo volumen. Se está viniendo con todo este ritmo de La Calaca, tu baila, la negra es mía, y lo baila, tu placa. Y lo baila, tu laguita, che. ¡Saca, que saca, que saca la cala! ¡Viste! Se está metiendo de onda y todos lo quieren bailar. Y hasta un viejito decía, ¡Qué lindo para casar! ¡Saca, que saca la cala! ¡Saca, que saca, saca la! ¡Saca, que saca esa alegría! ¡Esa alegría! ¡Saca, que saca la cala! ¡Saca, que saca, saca la! ¡Saca, que saca esa alegría! ¡Esa alegría! ¡Saca, la! Realmente, feliz de haber estado con todos ustedes. Gracias, chau, hasta pronto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fa! ¡Vamos! No me pregunto a la gente Que busca felicidad O algún tremendo camino Que no lo puedo encontrar Mi vida se está perdida ¿Por qué la ha drogado usted? No creo en esa vida Porque camino al tren Párenme el tren, párenme el tren A todo volumen Párenme el tren, párenme el tren Saben que creo que hay una salida Párenme el tren, párenme el tren Saben que quiero volver a la vida Párenme el tren, párenme el tren Saben que creo que hay una salida Es lo mejor de mi vida A todo volumen Amo al amigo donde Tus ojos están en la esquina Mirando el mundo al revés Y me llevo por lugares Dejando así imaginen Mis vidas son cocaína Párenme el tren, párenme el tren Párenme el tren, párenme el tren Saben que quiero volver a la vida Párenme el tren, párenme el tren Párenme el tren, párenme el tren Saben que creo que hay una salida Vamos a decir ese tema que lo vamos a incluir en nuestro segundo LP a bailar todo el mundo Esto que sea por título, por confiar en el amor ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! Compadre, escucha esta historia Y vea lo que pasó Perdió mi linda novia ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! Yo lo amo Por confiar en el amor Se llenó las pantalenas Y también el cursor Como si eso fuera poco Pues se llevo mi corazón Por confiar en el amor En la vida me dejó Por confiar en el amor Muy solito quedé yo Por confiar en el amor En la vida me dejó Poco confiar en el amor Muy solito quedé yo ¡Buenos! Don Pablo escuché esta historia y vea lo que pasó Por ella es mi linda gloria, con otra se me casó Yo me pico en el trabajo y ella en casa se quedó Y no me importó de nada, todito se lo llevó Y no me importó de nada, todito se lo llevó Se llenó la cafetera, a veces me hizo yo Se llenó la cafetera, a veces me dejó Como si no fuera pronto, se llevó mi corazón Por confiar en el amor, en la vida me dejó Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, en la vida me dejó Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Por confiar en el amor, muy solito que soy yo Gracias por ver el video.